¿Qué tal mis queridísimos virgos hermosos, maravillosos, un tránsito, una década bastante diferente, bastante buena, progresos, trabajo, familia, todo para ti sigue favorecedor, no más que tenemos que cambiar ciertas cositas que traemos por ahí para seguir pues energéticamente adelante y que tenemos que ver en estas cartitas tan hermosas, pues ganas en todo, mira qué carta tan bonita, sanación, creatividad, fertilidad en tus pensamientos, en tu accionar, debes de tener cambios maravillosos, pero todo debe de ser positivo, no te des la oportunidad de tener pensamientos negativos porque la negatividad no sé por qué la agarran y la absorben como que si fuera una esponja y se la quedan, no, 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 yo quiero que todo, todo, todo continúe este año para ti principalmente en un océano de amor, en un océano grandísimo, que digas tú, guau, cuánta inmensidad, cuánta sanación, cuánta creatividad, cuántas cosas que debemos de cambiar y seguir adelante, así de que comienzas esta semana, la continúas verdaderamente buena, con cambios favorecedores totalmente y vamos a ver, por ahí traes unos recuerditos que están surgiendo con ciertas emociones, vamos a sacudir ese pasado, recuerda que cuando hay situaciones del pasado, para que los estás recordando, no hay un presente que lo pueda solucionar, pero sí tienes toda la energía, todo el magnetismo, toda la fuerza para decir déjame en paz, las cosas que pasaron ahorita las desecho que se vayan a su lugar de origen y no quiero estar recordando cosas del pasado porque lo único que te hacen es hacer una historia, un cuento, pues a lo mejor de tristeza, de drama, de recuerdos negativos que no te llevan absolutamente a nada más que enfermedades, así de que borrón de todo, inicias como recién nacida, como recién nacido, el día de hoy, en esta década, en este año maravilloso, yo te invito, hoy es un día excelente, siete, un siete maravilloso del universo divino y es el momento para que si sale esta carta, quiere decir que tienes que borrar absolutamente todo de muchísimas cosas que no son tuyas, vamos adelante, vamos a recordar, claro que sí, tienes todo el derecho de recordar, pero el día de hoy quiero que te propongas, así te hayan hecho daño el día de ayer, proponte el día de hoy a recordar una situación que has vivido, que te ha lastimado, la vives y luego la peleas, después de pelearla, la sacudes, después de sacudir, la alejas que se vaya de ti y verás que todas las cosas van a estar perfectamente bien en esta situación. Bueno, pues sí, pensamientos negativos te vuelven a decir que andas por ahí con pensamientos negativos, te repito, no te sirven de nada bueno, todo lo contrario, tú tienes que llenarte diario, diario, a cada momento, a cada instante, ¿por qué? Porque yo confío que eres un gran guerrero, una guerrera, no, pues maravilloso, maravillosa, con una inteligencia que es así como das a los demás, así como tú estás brindando oportunidades, orientaciones, organizaciones, así quiero que organizes y te des todo para ti. Hoy es el momento de pensar en ti, de salir verdaderamente triunfadora y triunfador, pero de ti mismo, de ti misma y seguir adelante, así de que te vuelven a decir que por ahí traes pensamientos negativos y a lo mejor estamos en un presente en donde tu lengua por ahí anda, pues a lo mejor media fuerte, hay que callarnos, hay que no estar platicando de otras personas, de situaciones que ni son tuyas, que ni te corresponden, a lo mejor eso es lo que te trae intranquila, lo que te trae intranquila o intranquilo, perdón, porque si son situaciones, así de que entre menos opines de cosas negativas, también va a ser totalmente favorecedor para ti, así de que vamos eliminando todo esto que te dicen y te llega una liberación, fíjate bien, te están ayudando a liberarte de apegos negativos, cómo te están orientando, te están diciendo que todo lo decretes, decreta pero para que se vaya y que no regrese jamás, si vuelve un pensamiento que tú ya sacaste, vuélvelo a repetir y decirle, basta, no quiero que estés en mi pensamiento, yo quiero cosas nuevas, maravillosas, extraordinarias, oportunidades de vida, oportunidades de fluir, de triunfo, de magnetismo, todo, todo, fíjate cómo ya son tres, cuatro cartas que te hablan de soltar, de soltar verdaderamente y de callar esa lengua si es que andas en algunos problemitas por ahí, por qué, por qué, pues hay muchas energías en tu contra en este momento con estas cartas, porque eres maravilloso, porque eres maravillosa y mejor únete a ese amanecer, a esa luz, a ese entendimiento, a esos triunfos, a esos cambios extraordinarios que son para ti, y mira, si te están aconsejando que tienes noticias positivas, resultados positivos y cómo lo vas a lograr, pide en este momento la luz del Espíritu Santo que venga a mí, así debes de decir, no quiero recordar, no quiero pelear, no quiero hablar del prójimo, no quiero decir cosas que me lastimen a mí y que lastimen a los demás, lléname física, mental, espiritualmente, y aquí está el mensaje maravilloso para ti, noticias positivas, ¿por qué? porque lo negativo y lo malo lo acabas de desechar, ¿por qué? porque todos los resultados siempre son positivos para ti, ¿por qué? por el amor de Dios hacia ti y te manda en este momento sus ángeles, arcángeles, coros celestiales, vamos hablándole a todos para el buen consejo, para la buena acción, y sobre todo para tener resultados maravillosos y extraordinarios y positivos en tu vida, si, si estás sanando, si vas a sanar, la decisión es tuya, ¿en qué tiempo quieres esta sanación? te tienes que reconectar con tu corazón, reconectar con tu naturaleza, reconectarte con tu pensamiento, mira, te están hablando mucho de sanar, de sanar, de sanar, porque las maravillas y regalos de Dios están cuando el corazón está abierto, esto es lo que yo siempre trato de decirles a todas las personas, si tú sanas, si tú abandonas, si tú retiras, si tú empujas todas las cosas en tu corazón que te lastimaron, abres nuevamente tu corazón y hay una sanación perfecta, reconectando con tu naturaleza verdadera, y entonces, ¿qué sucede? de triunfos, maravillas, y todo se te da por añadidura, así de que debes de continuar, y vamos, háblale a los ángeles, arcángeles, para que te ayuden, mira, yo hablando de los ángeles, arcángeles, y se hacen presente en este árbol de la vida que eres tú, este tronco maravilloso, excelente, te da, en la parte superior, te está regalando un equilibrio de perfección, guau, de bonito, cuando inician estas energías maravillosas, me fascina, me encanta, porque empieza, nomás empiezo a hablar, y las energías maravillosas empiezan a surgir en mis peticiones, en mi amor para ti, para ti, y mira qué carta tan hermosa te regalaron, un equilibrio perfecto, en un tronco que eres tú verdaderamente fuerte, con una estrella maravillosa de la luz, con un entendimiento para el hombre, para la mujer, con una fuerza crística dentro de tu ser, y un corazón verdaderamente abierto para recibir toda la información, esta luz dorada que está en el fondo, es exactamente esa energía de Dios del universo, de la inteligencia universal, de todo lo que viene directamente para ti con estos cambios, así de que pues vamos a continuar con estas cosas tan hermosas y maravillosas que te están llegando, así de que vamos, hay que sanar, hay que sanar nuevas oportunidades, comienzos de evolución, de crecimiento, todo, 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 todo grande, pero no te posesiones, no hagas posesiones, sino libertad, hay que saltar abundancia que te va a ser diferente, saca lo negativo y comienza todo bien, con esta carta es un triunfo, una maravilla, una bendición, y mira nada más nuevos principios, este ángel maravilloso te trae nuevos principios, nuevas conquistas, nuevos contratos, todo se te da, es una década buenísima, quiero que tu corazón esté tranquilo, y pues que tengas unas relaciones maravillosas, salud verdaderamente en exceso, contratos y maravillas de trabajo verdaderamente buenos, porque este ángel te está trayendo verdaderamente todo el cambio que necesitas, como empezamos con una orientación, con una suspensión, con cosas que debes de quitar, y no más si tú tomas esta decisión, guau de bonito, todo se te da, regeneración, renacimiento, resultados positivos, ya que eres inteligente, meticuloso, meticulosa, trabajador, planificas, organizas un año totalmente, con muchas experiencias, con cosas bastante buenas, y un tránsito de progreso, de trabajo, de trabajo, de familia, y reconocimientos por como tú eres, y quién eres, sí, verdaderamente sí, mira nada más, emociones de sanación y reflexión, con este ángel maravilloso, te transmuta, te cambia, te ayuda, te protege, y tienes que seguir adelante, guau, mira nada más, que nos dicen, el reino angélico, que tú y tus seres queridos, están a salvo, que por la familia, ni te preocupes, hay energías extraordinarias, directamente de Dios, para con todos los tuyos, y contigo misma, contigo mismo, y pues estás bien protegido, bien protegida, aquí ya te están dando una seguridad, maravillosa, de el arcángel Gabriel, así de que tienes malos recuerdos, así de que tienes situaciones, que te lastiman, tómala, 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 inmediatamente te manda tu energía positiva, y estás totalmente protegida, protegido físico, mental, espiritualmente, y yo quiero que sigas adelante, y tener fe, te dice Dios, mira nada más, nada más ten fe, que es tener fe, la confianza en Dios, la confianza maravillosa, para que tú puedas seguir adelante, te toman de la mano, te llenan, lleno completamente de luz, y lo único que tienes que hacer, es decretar lo que quieres, ordenar lo que quieres, en un corazón totalmente abierto, y con muchísima fe, lo único, lo único y maravilloso, la confianza, la fe, lo más hermoso, y lo más maravilloso, y la luz de Dios, está completamente en ti, vamos llamando a esta luz, en este momento, para que venga, y te fortalezca, por dentro, por fuera, que Dios camine delante, y atrás de ti, arriba, abajo, a un lado, a otro, y vamos a seguir, caminando extraordinariamente, y sabes que es lo más hermoso, y lo más maravilloso, pues que te aceptes, que tú te veas, que tú te analices, no importa la edad que tengas, quiero que te observes, y que digas, qué maravilla, qué perfección, Dios no se puede equivocar conmigo, porque así soy, y soy maravilloso, saca lo malo, inmediatamente llénate de la luz, pero acéptate, aceptándote maravillosamente, porque eres un ser de luz, que te necesita el universo, que te necesitan otros seres humanos, la vida tiene muchas opciones, no tienes que escoger siempre, la que te parece mejor, sino la que te hace feliz, que te hace feliz, vamos, decrétalo, dicen que las personas felices, pues no tienen memoria, porque están enfocadas, en el vivir del presente, así de que analízate, vive tu presente, y vamos decretando cosas maravillosas, para tu presente, y para tu futuro, organízate, sé feliz, pues realmente, cuando tú estás feliz, es no enfocarte en la negatividad, sino en ser feliz el día de hoy, mañana es otro hoy, y tienes que aprender a vivir el hoy por hoy, te invito para que decretes el día de hoy, soy feliz, yo soy el ser más importante, yo soy la maravilla más importante, yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo soy luz totalmente, aunque la vida te dé motivos para renunciar, para cansarte, para trabajar, para luchar, como guerrera, como guerrero, pues Dios te da mil y un motivo para seguir adelante, así de que vamos, vamos, esto es un éxito para ti, y estoy muy feliz con todos los virgos, son extraordinarios, son guerreros, qué barbaridad, se van a llevar premios, y premios, y premios, y premios, y vas a seguir igual en esta tirada, recuerda, que el término es, en la competencia para el 15 de enero, 20 mil vistas, 15 mil vistas, 10 mil vistas, y estoy feliz con mis guerreras, con mis guerreros, porque vamos muy perfectamente bien, mi número de teléfono, signo de más, 52-1-333-8-4209-55, dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete, comparte, invita gente, y como siempre, te veo a la próxima.